Final Fantasy 2 Final Fantasy 2 Ah, vale, venga, pues que te cunda A ver, esto de las telesferas, no sé para qué era Creo que sí, era para No estoy muy seguro, pero esto solamente se hace En el capítulo 4 Así que ya se verá, bueno A ver Vale, bueno, creo que Esto de las torres Las dos primeras, si no me equivoco Ya estaban calibradas No estoy muy seguro, no sé para qué era No estoy seguro, no sé para qué era No estoy seguro, no sé para cómo está Solo se abra Vale, a ver, lo que no nos dice, tenemos que ir a la zona central, me parece, para, bueno, ver los resultados de todas las torres, pero como estas ya están equilibradas, al menos las dos primeras, vamos a pasar a las siguientes, chicos, vamos a intentar, bueno, he dicho de otra forma, calibrar, más o menos todas las torres. A ver, para empezar eso, el mapa, ¿qué es? La cruceta, creo que es Steve, ah, vale, bien. Joder, que modales, tío. Maldito carbo. What, ahora vienes pidiendo perdón, tío. A ver, si podemos, ah, no, vale, no nos deja, al parecer esto se hace de forma automática, vale, bueno, Juna, pues, le perdonará, ¿no? Así que, bueno, sigamos a lo nuestro, a ver. Vale, como creo que este ya está hecha también, está completa, vamos a fallar a posta. Para ir más rápido a las siguientes torres. Vale, venga. A ver. A ver. A ver. Siguiente torre, la 4. Esta creo que ya no estaba hecha, me parece. Sí, porque es con Riku. Vale. A ver. ¡Venga! Devil. Venga. A ver. Vale. Gracias por ver el video. 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 Con Yuna, ¿verdad? Vale. Abajo y derecha. Bien. Venga. Venga. izquierda y cuadrado. Vale. Arriba y... cuadrado. Y... Ya empiezan. Van a ser... botones. y... 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 bien. Bien. cuadrado. arriba y... 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 Ahora Izquierda, abajo Derecha y triángulo Vale, pierda Se ve una putada que ya Lo acabemos, si vamos bien Hostia puta, bueno Vale, así se queda Vamos a por la siguiente Con Rico, esta quizás si la completamos Vamos a ver Mierda, así no Joder Vale Nos hemos quedado cuatro, what the fuck Venga, otra vez Vamos a ver 26 Bueno, no es tan fácil Ya a partir de la ronda 7 Vamos, la torre 7 empieza A ser complicadillo A ver, la octava A ver, la octava A ver, la octava A ver, nada, sabía yo Bueno, mala suerte A ver, vamos a por la siguiente Ahí va, tenemos aquí un marciano Dos de los ronzo Vamos a ver, que nos dicen Vale, vamos a ver Nos están aquí opciones En el temple de Yose, río de la luna O Kilika Vamos a ver Vale, creo que esto no No surte nada de efecto La partida, chicos Es decir, escojamos la opción que escojamos Pues no afecta Para nada Solo que Digamos que esto afecta En que estos tipos Solamente aparecerán en la opción Que elijamos aquí En el capítulo 5 Vale, es decir Si damos a, por ejemplo Aquí mismamente voy a dar Pues estos tipos Aparecerán allí En el capítulo 5 Pero Esto no significa que Bueno, vaya a aumentar el porcentaje Porque no lo aumenta Vale Venga, hasta luego Muy bien Vale Lo que es importante Es hablar con ellos aquí En esta zona Al igual que con Zid Que son las dos únicas misiones Más importantes Digamos De este episodio De esta zona Vale Hostia Puto Chocobo Vamos Plumífero Muérete Vale A ver Nos queda una torre ¿Qué es esta? La novena Vale La última vais a ver Que no sale marcada en el mapa Chicos Está oculta Vale Ahora os diré como Se desbloqueaba Vale Justamente al revés Joder Vale ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ya empieza a ser complicado Con cuatro botones ya No da la cabeza para ver la combinación Bueno A ver Pues ya que hemos Tocado, por así decirlo, esta torre La nueve, vamos a por la última Que estaba, vamos a ver, como os he dicho No sale marcada en el mapa, vale, pero Si pulsamos aquí el botón X Por esta zona Ahí veis, la torre del final Pues es la que hay que calibrar, que es la 10 Vale, no sale marcada en el mapa, pero si pulsamos X Pues Yuna empezará a calibrar Y ahora es completamente diferente Vamos a ver Ah no, vale, es igual, bueno Ah no, pues no es igual Espérate porque esto cambia X y abajo Ah vale, es al revés Los botones que nos pongan Los tenemos que poner En orden invertido Al revés Con lo cual Si ya de por eso es difícil Esto ya lo complica mucho más Hostia puta Vale, nada Bueno A ver Pues ya que estamos todas Están todas Tocadas, por así decirlo Calibradas No al 100% pero Al menos si hemos intentado tocarlas Pues vamos a A por el premio Que nos dan Chicos Si es que nos dan algo Creo que si nos dan una losa de atuendos Simplemente por Por tocar todas las torres Y al menos en En 3 de ellas Pues Calibrarlas correctamente Es decir La torre 1, 2 y 3 Por ejemplo Que son las más fáciles Ya lo visteis Pues Al tocar las 10 Simplemente por esto Ya nos dan una O nos tendrían que dar Una losa de atuendos A ver Vale Pues parece ser que no No, no están nada Absolutamente nada Igual este premio Nos lo dan más adelante En el capítulo 4 O en el 5 Pero yo creo que era en el 3 Pero visto lo visto No, no está antipuestre nada Bueno Pues habrá que dejarlo Al menos hemos tocado Todas las torres Las 10 torres Chicos Muy bien Bueno Pues nada Mala suerte Ese objeto ya lo Ya lo cogeremos más adelante Esa losa de atuendos Vamos a guardar Y vamos a continuar Hasta La entrada La entrada del bosque Macalania Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! A ver, lo que sí vamos a mirar A ver si hay cofres por aquí detrás Aquí hay uno que hemos cogido antes Por aquí por la derecha seguro que tiene que haber Alguno más Pues no, esta vez los cofres no nos quieren Joder Bueno Pues nada Nos quedamos en cofres por ahora Salvo los que ya hemos Hemos obtenido, bueno Bien, a ver, como esto ya es otra zona Otra zona diferente, pues A ver, parece que aquí no hay trabajo Para las gavetas serviciales Entonces aquí supuestamente no hay misiones Pero sí las hay Hay una misión que se hace Bueno, se inicia más bien En el lago, no aquí, en el bosque Hay que ir a la parte superior del Del bosque para que la misión pues se inicie ¿Vale? Por tanto esto vamos a dejarlo para el siguiente capítulo Vamos a dejarlo aquí, chicos Así que nada, si os ha gustado Espero que, bueno, la torre 10 pues sepáis Donde está en esto de la Las calibraciones, ¿vale? Así que un saludo para todos Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima